¿Dónde era? Tengo buenos artículos si quieres comprar aquí. Dentro hay más. ¿Livia? ¿Livia? Che, qué guapo, ¿no? ¿Livia? ¿Que te has quedado tú con todo? ¡Ah! Vale. ¿Ves tú? Si ves algo que te gusta... ¡Vaya! ¡Lidia me ha robado! No. 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 ¿Tenemos armas pequeñas? Por supuesto. No, 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 no. Me alegro. ¿Pareces necesitar un...? ¿Buscas protección o provocar daño? Pues depende de a quién preguntes. La verdad. No. 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 Toque Vale Que si A costumbre Y vamos a ir aquí Bueno, estábamos yendo por aquí, de hecho Esta cueva es la que iba a explorar antes, pero vine con el inventario lleno Si no te reencarnarás en Lidia, ¿no? Y Maras, intenta no morir en el proceso, porfa, plis Inténtalo Joder, para ser un puto aprendedid Bueno, tú inténtalo Y a partir de ahí, pues, vamos viendo Bueno, bueno Vale. No, por aquí tiene que faltar algo. Ah, pues no. Ya está, solo era eso. Pues sí, solo era eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 . Vale. Bueno. No. 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 . ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no me